qué tal chicas como están espero que se encuentren muy 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 bien y hoy en este vídeo te quiero enseñar cómo desaplicar lo que son unas uñas súper súper fáciles y enseñar también un diseño súper bonito para estas temporadas que ya se aproximan la verdad esos diseños que les traigo a mostrar en estos en estos vídeos próximos y en este son diseños que se ven se vienen ya en moda en tendencia aquí este pues ya en todas las en todas las tendencias del 2019 los colores son los que se van a estar utilizando y bueno aquí como pueden ver yo puse la primer perla de este acrílico color rosita en el área de peralte y después puse otro en área de cutícula esto lo difuminó muy ligeramente hacia área de punta y aquí una antes de llegar a punta difuminó otra pequeña perla de acrílico rosita y lo difuminó muy 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 bien para que me quede con el color uniforme bueno ya en esta en este dedo que es el dedo anular vamos a estar aplicando lo que es un sticker más adelante se los voy a estar mostrando este aquí solamente yo quiero que veas cómo es que estoy aplicando lo que es la primer perla en el área de peralte esta técnica chicas de aplicación es la que te enseñan cuando vas a los cursos es la técnica básica que te enseñan la de tres perlas yo en mi caso siempre manejo lo que son dos perlas casi siempre para acomodar lo que es o hacer lo que es una uña acrílica pero cuando tú vas a un curso aquí lo que te van a enseñar es de tres perlas haz cuenta es lo que estás viendo aquí en el vídeo una perla en el área de peralte para darle el grosor suficiente a esa zona una en área de cutícula un poquito más húmeda y un poco más pequeña y una más pequeña en el área de punta para completar lo que es la uña en esta ocasión quiero que veas aquí cómo es que yo te llevo la la perla más húmeda cuando la estoy aplicando desde el área de cutícula y con la misma punta del pincel ve como yo es que voy acomodando lo que es el acrílico y después lo voy difuminando ligeramente sin llegarlo a barrer esto es difuminar chicas cuando tú estás difuminando lo que es la uña no vas a retirar por completo lo que es el producto sino que solamente lo vas a esparcer a lo largo de la uña tratando de tapar todo 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 lo que es la base entonces esto es lo que yo te recomiendo que tú hagas cada vez que tú hagas una uña cuando vas a hacer una uña acrílica este por lo regular en tips es cuando se ocupa lo que es esta técnica solamente te vayas guiando por la técnica de difuminar no jalar ni arrastrar aquí en el dedo índice te voy a estar mostrando cómo es que voy a aplicar de nueva cuenta la el acrílico en el área de peralte ve la perla que yo estoy aplicando es un poco más grandecita pero a la vez no está tan seca es un poquito más húmeda esto es para que el acrílico me empiece a correr de la manera más correcta y después de esto vamos a estar aplicando lo que es una perla en el área cutícula chécate cómo es que aquí yo la pongo y con el mismo con la misma punta del pincel le voy dando la forma redondita lo que es el área de cutícula y después la voy difuminando ligeramente con la primera perla que nosotros estuvimos poniendo anteriormente después quito el exceso si me llegué a pasar a lo que es piel y ya una vez de retirar el exceso vuelvo a difuminar para dejar uniforme lo que es la perla aquí por último puse una perla antes de llegar a punta la esparcí un poquito y después la voy difuminando hacia área de peralte esto es para que la perla se integre con las dos perlas anteriores que pusimos y bueno aquí ya les muestro cómo es que quedó la aplicación esta aplicación es muy básica es la que te van a enseñar como te dije al principio del vídeo en un curso básico para uñas acrílicas aquí en la manera que yo empiezo a encapsular es con una perla grande en el área de cutícula y esto solamente la voy difuminando ligeramente hacia punta tratando de cubrir por completo lo que es el acrílico que me que está en área de cutícula y lo que me sobra lo difumino hacia área de punta esta perla este como es un poco más como es un poco grande pues me alcanza a cubrir muy bien o perfectamente esta área de punta dejando el grosor necesario es solamente como pudieron ver aquí pues pusimos otra perla en el área de peralte para dejar lo que es el grosor adecuado y que no se vayan a quebrar las uñas acrílicas después aquí te muestro cómo es que yo limo vamos a limar primeramente faldones vamos a quitar esos residuos recuerda que si tú haces una buena aplicación desde el principio de tu aplicación de las uñas acrílicas no vas a batallar al momento de estar limando aquí quiero que cheques cómo es que yo estoy dando una limada envolvente esto cheques es muy importante porque muchas veces me dicen que no pueden limar bien que les quedan disparejas lo que son las uñas entonces lo que yo creo que te está pasando es que no están no estás esté limando envolventemente para dejar y bueno ir dejando lo que es la estructura de la uña lo mejor parejo que se pueda esto es cuando lo haces manualmente cuando lo haces con drill es un poquito más fácil entonces también te aconsejo que si puedes ir practicando con un drill ya sea el más económico casi todos sirven para lo mismo y cuidándolos te va a durar bastante entonces si puedes ir practicando con el drill te van dar este mejor tiempo en tu aplicación vas a terminar más rápido y bueno pues esto es la forma que yo yo este limo este es el sticker que yo te muestro y que vamos a estar utilizando lo que es en este vídeo es de la marca mia secret como pueden ver ahí este fue un regalito de mi amiguita de una de mis suscriptores aquí ustedes ya esté la persona que me lo regaló cuando vea este vídeo pues sabrá quién es es el color rose gold de glam en glicks bueno es como un color rose gold no es que diga así y este es el color rosa de la misma marca de glam en glicks entonces estos son los colores que estuve utilizando también te voy a enseñar lo que es el acrílico el pincel con el que estuvimos aplicando el acrílico que como en el vídeo pasado se los estuve mostrando o te lo estuve mostrando es el de neo factory número 10 es una como te puedo decir es 100% colisky y este es un un pincel un poco grande cuando vamos empezando yo te recomiendo que empieces con un número 8 o un número 6 para que vayas amoldando lo que es tu técnica a las perlas que sean necesarias y cuando ya te sientas con más confianza puedes ir aumentando del tamaño del pincel también te estoy mostrando aquí el buffer y la lima de fantasy neos que el buffer es 100 180 y la lima es 100 aquí lo que está lo que estoy aplicando es resina para poder aplicar lo que es la el sticker aquí de estas florecitas estas florecitas me gustaron bastante como puedes ver no llega a cubrir lo que es por completo la uña acrílica entonces lo que yo estuve haciendo es aplicándole cristales en las zonas donde no llegó a cubrir lo que es el sticker y con eso solucionas el problema aquí solamente vamos a empezar a decorar en esta uña del dedo índice que es la que va a llevar también decoración vamos a aplicar este no sé este cristal en forma de gotita y después hacia los lados de él vamos a estar aplicando algunos cristales más en diferentes tamaños ya por último chicas también vamos a estar aplicando lo que es el gel el top gel de na con el que le vamos a estar dando finalizado lo que es este diseño y pues esperando que te haya gustado bastante este diseño que lo compartas en tus redes sociales que le dejes un like al diseño al vídeo si te ha gustado el diseño que viste en esta ocasión aquí en el vídeo y este déjame tus comentarios que quieres ver aquí yo con mucho gusto los estaré respondiendo a tus preguntas a tus sugerencias estaré tomando todo en cuenta para ir subiendo los diseños y pues también te invito a que te suscribas eso es muy importante si quieres seguir viendo más mis vídeos y le des un clic a la campanita notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo recuerda seguirme por instagram si no me sigues en la cajita de descripción de este vídeo te estaré dejando lo que es el link a mi página oficial de instagram estoy como divo guión bajo neos y por allá también estaré contestando algunas preguntas dándoles mis respuestas y si lo recrean este diseño me los pueden compartir también por instagram que yo les estaré dando mi opinión humilde acerca de lo que pienso de los trabajos de ustedes como les dije en el vídeo pasado hay gente que me que me comparte sus trabajos la verdad me quedo sorprendido porque dicen que van empezando muchas de ellas y la verdad hacen un trabajo muy bonito y bueno aquí solamente le hemos finalizado aplique aceite de cutícula y ese es el resultado final esperando que te haya gustado este diseño y si así es como te dije regalarle un like al vídeo y pues qué más se puede decir solamente que me ayude sea compartiendo estos vídeos y yo con mucho gusto cada día les estaré trayendo un diseño diferente para que ustedes vayan teniendo opciones en qué meter en su mesita de trabajo pues pues esperando que les haya gustado como les puedo decir pues es una punta coffin es un número 4 un número 5 perdón y o 6 ya ni me acuerdo chicas recuerden que yo hago los vídeos y los diseños largos y recuerda también vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigos divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez y y y y y y y y